Los rumores sobre el futuro deportivo de Leo Messi han dado un nuevo giro y todo parece indicar que el argentino terminará renovando su contrato con el Paris Saint-Germain, PSG, por más de una temporada. Así lo ha informado el diario Sport de España que además aseguró que las negociaciones están avanzadas. Dos días después que el periodista experto en el mercado de fichajes, Gerard Romero afirmó que Messi rechazaría la oferta de renovación del conjunto parisino. El reporte más reciente del mencionado medio español indica que el jugador no ha recibido otra oferta firme por lo que habría decidido quedarse en Francia. Desde principios de temporada, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta y otros directivos del club reconocieron que existía la intención de fichar nuevamente al astro argentino. Sin embargo, la crisis económica que vive el equipo no le permite tener los recursos suficientes para realizar dicho movimiento. Ante todo esto, medios franceses han indicado que parece ser cuestión de tiempo para que lleve a cabo la firma de la renovación de Messi con el PSG, la cual podría ser por dos temporadas y no por una como se había mencionado inicialmente. Cabe recordar que en un momento se manejó la información del supuesto interés de algunos equipos de la MLS, entre ellos el Inter Miami de David Beckham, en hacerse con los servicios de un equipo del capitán de la selección argentina, aunque tampoco existió alguna oferta firme. Asimismo, surgió la información del interés de un equipo de Arabia Saudí, el cual ofrecía un contrato de más de 280 millones de dólares. Pero no parece que dejar el fútbol europeo sea una opción que Messi maneje en este momento.